Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando sobre las monedas del 2023 y serán un set de monedas sin circular que la Casa de la Moneda de Estados Unidos estará proveyendo para la venta. El precio es bien asequible e incluye dos tipos de tarjetas como lo que pueden ver en pantalla. Cada uno contiene 10 monedas encapsuladas con acabados sin circular. Una tarjeta contiene monedas no circuladas de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia y la otra contiene monedas acuñadas en Denver. Si usted le gusta este tipo de video y todavía no se ha suscrito, espero que se anime en suscribirse y no se olvide activar la campanita para que le llegue notificación cada vez que coloco un nuevo video. Pero seguimos con el tema sobre este precioso set de monedas sin circular del 2023 que tendrá una tarjeta como muestra del certificado de autenticidad. Además en este impreso en el lado reverso tendrá las especificaciones de las monedas y les mencionaré que tendrá cada uno de estas dos tarjetas. Bueno, incluye las cinco monedas de American Woman Quarter del 2023 y voy a recordarle brevemente quiénes son estas cinco mujeres en las monedas. Empecemos con Betsy Coleman, primera mujer afroamericana y primera mujer nativa americana en obtener una licencia de piloto. La próxima moneda es Eddie Kanakaole, compositora, cantante, kumu'ula e icono cultural indígena hawaiana. La próxima moneda es Eleonor Roosevelt, defensora de las libertades civiles y los derechos humanos, líder reformadora, primera dama y autora. La próxima moneda es de Jovita Idar, periodista, activista, maestra y sufragista mexicana estadounidense. La próxima y última moneda de las American Women Quarter es María Tulshev, la primera gran bailarina de Estados Unidos. Otra moneda que nos encanta a los coleccionistas es la moneda de Sacagawea del 2023, también le llaman nativa americana. En el lado anverso conserva la figura central de Sacagawea cargando a su hijo pequeño Jim Bautista. Las inscripciones son Libertad, en Dios confiamos. El diseño en el lado reverso presenta a María Tulshev en pose de ballet. Además de Tulshev, otras cuatro bailarinas indias americanas de Oklahoma lograron reconocimiento internacional en el siglo XX, incluida su hermana menor, Marjorie Tulfill, Yvonne Glotiu, que no sé si lo estoy pronunciando bien, Rosevella Hightower y Moselline Larkin, celebradas como las cinco lunas. Su legado de logros e inclusión continúan influyendo en el ballet actual. El motivo lunar presenta un guiñón a las cinco lunas, mientras que las cuatro bailarinas en el fondo simbolizan tanto a las bailarinas indias americanas contemporáneas de Tulshev como a las inscripciones de las generaciones de bailarinas. Las inscripciones son Estados Unidos de América, María Tulshev, un dólar, indios americanos en el ballet. También se puede ver el año de la acuñación, su acuñamiento de seca y dice y pluripus unum, que están grabados en el borde. Otras monedas muy conocidas por nosotros estarán en este set. Estas monedas del 2023 sin circular, tal como el medio dólar, el de Kennedy, una moneda de 10 centavos, el de Roosevelt, el Nickel Jefferson y por último el de Lincoln, de un centavo. Y una vez que visite el sitio web de USMint.gov, vaya donde dice Product Schedule y busquen la fecha 5 de diciembre del 2023, donde estarán disponibles el set de monedas, las descripciones, especificaciones y estarán disponibles por la cantidad de $29. Espero que se animen a adquirir este set de monedas, ya que es muy asequible por su precio. Si les gustó este video, apreciaría un like, un dedito arriba y que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y de esa forma ellos se aprovechen de tanta información actualizada. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau.